Cuba incrementa la vigilancia epidemiológica y el control sanitario en fronteras. El aumento de casos de influenza porcina en la región amenaza. Ante la alta propagación del nuevo virus, el sistema de salud cubano y las instituciones aeroportuarias han adoptado un conjunto de medidas que buscan eliminar las posibilidades de introducción de la enfermedad en el país. El aeropuerto internacional José Martí es un frente decisivo en esta batalla. La primera medida es que la autoridad número uno en subir a la aeronave es el control sanitario internacional a través del técnico de higiene y epidemiología, que hace una entrevista a la aeronave, a los tripulantes y a los pasajeros para ver si viene algún caso sintomático, con síntomas respiratorios fundamentalmente. Después, en el caso de que sea negativo esta pesquisa, todos los pasajeros son controlados por el sistema de vigilancia epidemiológica y pasan por el buro del médico y la enfermera para recogerle los datos y activar el sistema de los diferentes eslabones que existen en esta cadena de vigilancia epidemiológica. En caso de que exista la posibilidad de que haya un caso infectado, que se le llama un caso probable o un caso sospechoso, pues nosotros determinamos remitir inmediatamente ese caso en cuanto lo detectamos en la aeronave, porque el médico tiene que subir a la aeronave a detectar el caso, y trasladarlo inmediatamente hacia el IPK. Evitar cualquier brecha para el peligroso virus de la influenza porcina, obliga a multiplicar el rigor de las acciones higiénico-sanitarias. Una vez bajada de la aeronave, la basura va y se quema en el incinerador. No esperamos a recolectarla en el furgón, que es lo que está establecido. Directivos del Instituto de la Aeronáutica Civil de Cuba señalan que como parte de las medidas, todos los pasajeros que arriben al país llenarán un modelo de declaración de sanidad del viajero. Bernardo Espinoza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.